Saludos mi gente y bienvenidos a OnSyncTron Hoy vamos a estar volando el Elifar Futon Mini Racing Drone Este drone nos incluye una controladora de vuelo F4 La cual también podemos conectarle una batería de 2 hasta 4 celdas Nos incluye la PDB que ya incluye los variadores de 25 amperes Y cuando estamos acelerando sube hasta un 30 de peak en el amperes También de eso nos incluye un transmisor de video Que podemos cambiar la frecuencia de 25, 100 o 200 MW Este modelo también soporta D-Shot Y la cámara que tenemos en la parte de al frente es una Sony Microcam Con el lente 2.3 y tiene de visión de ángulo 145 grados Este modelo nos incluye unos motores Skystar GT 1306 de 3100 KV Y nos incluye 8 aspas, ya yo le coloco a 4 Son una Darkplot Cyclone T3056C Para el tema del recibidor podemos conectarle DSMX, PPM o XBUS En este caso yo lo he ordenado con un FR-SKY, XMX Plus y así lo he conectado por XBUS Así que vamos a colocarle la batería que voy a estar usando para este modelo Una de 3 celdas, 850 mAh, 45C A ver que tal se comporta este modelo Y además de eso, el FR-SKY recibidor que yo le he conectado Lo podemos ver, lo incluye Pero está aquí en la parte de abajo Y le he colocado las antenas Como las incluye en la foto, en la página de GearBest En esta área, que es la área Una de las más seguras Para poder protegerlo Ya que cuando las aspas están rotando La presión del aire lo mantiene abajo Y así es difícil de que cuando uno tenga caída Se nos vayan a romper la antena Además de que está con el T-Rap Bien aguantadito ahí Le puse un poco de TEMO-RESTRACTING Para mantenerlo más seguro El conector de la batería es un XT30 Necesitamos un conector de batería pequeña Porque si no, no nos van a servir Y la pequeña antena que incluye el transmisor de video Es un apagodito, una apagoda Bastante pequeñita Pero entiendo que debe tener buena señal Y aquí pueden ver mejor la cámara Tiene estilo como si fuera una roundcam Pero no lo de mi gente Como les mencioné Es una Micro Sony cámara Vamos a ver que tal se ve la imagen con este video Con esta camarita Vamos a poner la batería Ok, ya he seleccionado el canal del Futon en el Taranis Vamos a conectar la batería por aquí debajo Ahí está conectado Esperamos que se comunique con el mando Ya lo hizo Tiene luces LED también en la parte de atrás Bastante brillosa Aquí Activo y desactivo los motores Aquí tengo la alarma En caso de que caiga lejos Y no vea donde cayó Pues Me puedo dejar llevar por el sonido también Se puede usar también la telemetría Pero no lo tengo activado Ahí tenemos la alarma Aquí activo y desactivo motores Y aquí están los modos de vuelo Tengo el estable Horizon Y agro Tengo los motores Y estamos listos Vamos primero a volarlo aquí En modo estable A ver que tal se comporta Line of sight Solamente con la vista Vamos a darle un piche ahí Vamos a que reacciona bastante bien Vamos a echarme un poquito más hacia adelante Vamos bien ahí Coge buena velocidad Como lo voy a dejar mucho Para no perderlo de vista Me estaré poniendo las gafas En unos momentitos Vamos a darle otra vez Me gusta como se desplaza Coge buena velocidad Aunque es pequeño Pero se defiende muy bien Con esa batería de 3 celdas Podemos usar una de 4 también Si queremos Porque también la soporta Vamos a ver Vamos a darle un poquito más Y no va a costar mucho Esa batería Para comenzar un vuelo Se aleja bastante rápido Vamos a darle un full throttle aquí A ver la altura Vamos a darle aquí Presiona con buena velocidad Vamos a darle un poco más 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 Ahí lo vieron mi gente El Erifar Futon Mini Micro Brushless Drum Está excelente Me gustó el comportamiento de este drone El rendimiento de la batería Duró bastante Lo volví por más de unos 5 minutos Que está muy bueno Que está muy bueno para drones De esta categoría La distancia del transmisor Está excelente Lo volé al final del campo aquí Que hay casi unos 100 metros Estoy de seguro Que llega más lejos que eso Lo que pasa es que No tengo más espacio aquí Pero le podemos sacar Más distancia A ese transmisor de video Y la cámara Muy buena mi gente Los goggles se ven excelentes Tenemos buena visión Hasta en las áreas Cuando uno pasa Donde hay sombra Está perfecto Así que mi gente Esto sería todo por hoy En la descripción Les dejaré el enlace De este modelo Por si desean Echarle un vistazo O conseguirlo Eso sería todo por hoy Espero que el video Les haya gustado Regálame un pulgar arriba Y los veré en la próxima ¡Gracias!